El tipo de población de la Católica del Norte es muy particular. Es de pronto aquel tipo de persona que la mayor parte del tiempo trabaja o viaja constantemente. Entonces su tiempo para estudiar es en la noche o es en un horario que no le permitiría estar en un lugar físico. Entonces el internet o nuestro modelo le permite estudiar en el momento en el que él lo requiera. El estudiante que hace entra al portal y que encuentra, es como cuando tú entras a la universidad, que encuentras la biblioteca, encuentras los espacios de bienestar, encuentras las aulas de clase que en nuestro caso son aulas virtuales. Nuestra institución está en la web. El estudiante simplemente ingresa a una URL, en este caso www.ucn.edu.com y desde allí va a cargar su portal institucional. Entonces entra al aula virtual y allí encuentra una cantidad de herramientas disponibles. Unas herramientas sincrónicas y otras herramientas asincrónicas. Las herramientas sincrónicas se ejecutan en tiempo real, digamos una sala de chat. Las asincrónicas que vienen a ser un correo electrónico, un foro de debate, el facilitador y el estudiante no tienen que estar en un mismo lugar y a la misma hora. Este es el botón de ingreso a las aulas virtuales de la institución. En este momento Blackboard es nuestra plataforma para estudiantes de pregrado, posgrado y cibercolegio. Y tenemos Moodle para los programas de extensión e instituciones en articulación. Aquí la labor del facilitador y por eso se le llama así es proporcionar unos contenidos que el estudiante tiene que ir desarrollando en la medida de sus posibilidades. Pero también hay unos tiempos de cumplimiento y en eso sí se asemeja a un modelo presencial. Podemos integrar nuestro canal de YouTube con videotutoriales, por ejemplo, con clases grabadas. Y desde las redes sociales se hace un acompañamiento ya desde la experiencia del estudiante. La inquietud y el estudiante se pregunta, ¿pero cómo es que yo voy a entrar allá y voy a aprender? ¿Cómo me van a calificar? Esa es una de las preguntas más importantes. La plataforma permite parametrizar los foros, las actividades, las evaluaciones para que el facilitador genere una cantidad de calificaciones y observaciones y ya el estudiante al final de su curso pueda tener el cuaderno de calificaciones. Es decir, es que en tal foro me saqué cuatro, en tal evaluación me saqué tres con cinco y ya una nota final, como en cualquier universidad.